muy buenas mis amigos bienvenidos a mi canal aprendes inglés fácil en este vídeo le enseñaré los vegetales en inglés no olvides de suscribirte darle like y compartir arichurk arichurk alcaucil alcachofa eggplant eggplant berenjena espárragués espárragués espárrago vin habichuela be true be true remolacha broccoli 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 carbach 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 col repollo carrot 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 zanahoria cauliflower 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 Celery, celery, apio Corn, corn, maíz Coyette, coyette Zapallito, salabacín Cucumber, pepino Garlic, ajo Leek, puerro Lentos, lentos Lenteja Lettuce Lettuce Lechuga Mushroom 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 Champiñones o champiñón Onion 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 Cebolla Pez Pez Arbeja Guisante Pepe 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 Pimienta Peco Pepe 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 radish, rabadito, rice, rice, arroz, spinach, 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 espinaca, sweet potato, sweet potato, batata, tomato, 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 tennep, tenep, navo, watercress, watercress, barro, wheat, wheat, barro, add a crushed clove or garlic, add a crushed clove or garlic, agregarle un diente de ajo triturado, tear the leather leaves into small pieces, tear the leather leaves into small pieces, cortar la hoja de lechuga en trozos pequeños, chop the onions finally, chop the onion finally, picar en trozos fino la cebolla, peel and slice the potatoes, peel and slice the potatoes, pelar y cortar las papas en rodajas. La calabacita normalmente se cultiva en otoño. Gracias por visitar a mi canal, suscríbete y dale like. No olvides suscribirte para así poder seguir creciendo. Gracias.